Grupo Cero Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta ¿Sí? ¿Hola? Bueno, están las fiestas de navidades, ¿no? También es un hecho importante El festejo de las fiestas estas ¿Cómo va a ser? ¿Cómo que...? Eso para el psicoanalismo es muy bien Porque las familias, ¿viste? Están... Divididas Divididas, separadas Bueno, pero divididas porque están cada una en su casa Eso es un trabajo de simbolización Muy mal en ese sentido Que la población debe estar fatal Que tenemos que pasar también de lo que es la presencia La ausencia Pero que también, ¿no? Personificar la ausencia Que aunque no estemos juntos Con todos los... Porque normalmente en estas fiestas se reúnen No solamente lo que es el núcleo familiar Sino los allegados, ¿no? Es una oportunidad para encontrarse Que durante todo el año a lo mejor no te encuentras y ahí Las fiestas de empresa Claro Lo que pasa es que es el principio de realidad El que rige Que no hay fiestas Hay muertes Eso es inevitable No se puede dejar de pensar en eso ¿Qué fiesta va a haber cuando hay una amenaza constante Sobre toda la población? De que no sabés si te va a tocar o no te va a tocar No hablo de la Bonoloto, ¿no? Ni del gordo de Navidad Sino de esto que está circulando De este bicho nefasto Que no es el enmascarado solitario, parece Que no se sabe por dónde anda Por dónde viene Por dónde entra Con la máscara Con la máscara A mí me parece que es justo lo contrario Que uno puede celebrar estar vivo Aunque sea solo en casa Y hablando por el Skype con sus familias Y sus amigos O sea que no es tan importante Como nos sentimos Sino la realidad Como tú dices Pero también aceptando Que bueno Que está esa realidad Y que hay que cuidarse Hay que hacer todo lo posible Cada uno trabajando bien Para ayudar a los demás En esta situación En el sentido de hacer bien el trabajo Cada uno que hace Pero celebrar estar vivo también Quiero entender Que dices Que entonces invitemos así a la gente A hacer un Zoom Y cenar con nosotros en el Zoom No Que planteemos el problema Digo yo Porque Es un Es un suceso Importante y candente Digamos Que lo tenemos ahí Y que realmente Habrá gente desquiciada Oye Que también hay que decir La otra cara de las monedas Porque también hay gente Que se ha quedado muy a gusto Y dan No ve qué rollo Ahora tienen que ir A la tradición familiar Cuatro o cinco familias Que juntas Con el puñado El primo Que no lo aguanto Y tener que ir Todos los años A la misma mesa Y ahora También Da para mucho Las costumbres Se cambian Por ahí Tradiciones Qué cosa esa De cambiar las costumbres Porque es un animal Somos animales de costumbre Repetición 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 Cuando la novedad Es una fuente de goce Precisamente Claro Pero que nos obliguen A cambiar Porque incluso El que está contento De no tener que ver La cara del primo Igual se va a quejar Andan gritando Por ahí Libertad Libertad Hay todos los extremos La verdad Libertad Para repetir Porque quieras o no Vas a repetir O poner la repetición En el camino del trabajo Y el camino del arte O la repetición Te va a llevar Por el camino De cualquier otro camino No sé Pero siempre hay Siempre hay una tendencia En el ser humano A tropezar Una y otra vez En la misma piedra No sé si va a ser Tan fácil Un cambio De costumbre Si la gente No se psicoanaliza Y una cosa que entiendo De psicoanálisis Y de amenaza En su ejemplo De vida Que él siempre Se adapta A lo que pasa Y piensa Vete la situación E intenta arreglarla De mayor manera En el sentido Para aceptar Lo que hay Y disfrutar de eso Y nosotros Que como todo el tiempo Queremos hacerlo De una manera determinada Y sufrimos Porque las cosas De una manera determinada Se pueden hacer Más o menos Se pueden hacer una vez Pero Él no sufre Porque no puede hacer Como el año pasado Lo va a vivir Como se puede Este año Pero se ve En cada una De las producciones De amenaza En los espectáculos Por ejemplo Cada uno Es diferente Lo que se produce Ahí también Es que hay que tener En cuenta Esa realidad Que no está Ni antes Ni después No sé Es una Una producción Y es un instante Es que la ideología Es muy poderosa Y nos tortura Nos impide disfrutar De lo que vivimos De lo que hacemos De las oportunidades nuevas Que se presentan A ti No tanto A ti No tanto Nosotros somos privilegiadas Cuando se funciona Como grupo Pasan otras cosas Esto da Menos mal Una salvación Claro Que también tiene Su dificultad ¿No? Lo del grupo Tengo Sobre todo En esos tiempos Que corren Que nadie soporta a nadie Que es difícil Tolerar este Mira cómo hace el otro Porque yo creo que está Es un grupo Y que no nos la Estamos pasando Todo el tiempo Creando Claro Pero entra la familia Entra el individualismo ese Y también Esa grupalidad También Es atentada Por esas otras tendencias La familia es muy poderosa Como una contracarga Dices Uf Pero total Sí Porque se genera eso Que al final Que uno se separe Pero tampoco se separa Sino que se queda ahí En su Relación Conflictiva Con la familia O Sí Pero yo más Me refería A la energía Que circula ¿No? Y un grupo Grupo no un Grupo familiar Sino un grupo Como el grupo cero Que tiene una ideología Que tiene objetivos Que tiene En ese sentido No cualquier grupo Y ahí la energía Esa cuestión Esa cuestión prejuiciosa ¿No? Donde uno Quiere hacer valer Sus principios Yo entiendo eso Como familia ¿No? Como una cosa Donde no hay manifestaciones Individuales Yo creo que la familia El grupo es una energía El grupo es una instancia Particular Particular Y hay diferencias Y hay diferencias En juego Bueno Porque no es una familia No es una familia Está unido bajo Un significante determinado Y está unido también En amenaza Claro En una época amenaza Hablaba de la familia Ampliada ¿No? Que no solo Pero no era solamente En el número De integrantes Sino en una economía Divina Diferente Lo que se jugaba Sí Pero la familia Ampliada No Digo Fue una Pero es un concepto Es un concepto No es una experiencia La experiencia Fue una de las tantas Que puede haber Pero es un concepto El de familia Sí Pero aquí Es un grupo de trabajo Es un grupo Es un grupo de producción Nosotros estamos En el grupo ahora Claro No estamos ocupándonos De las cosas De comer Cada uno Se las averigua Estamos en la producción De comer De Sassunati Yupi Ahora se no Se no hace No En el sentido Que ahí Las familias Ampliadas Fue un Sí Una idea Pero fue una convivencia Luego Cada uno De nosotros Vive a su manera Bueno Pero si tomas en cuenta Lo que dice Olga Que es un concepto Habría que poder Desarrollar ese concepto Si es conceptual Con qué relaciones Con qué relaciones Tiene ese concepto Habíamos dicho Que es una economía Alivina Que hay que Estarrollar Diferente A la economía Alivina Que funciona En la actualidad En la familia A mí me llama A mí me llama la atención Que traería La palabra familia Yo creo que viene Por lo de la navidad No me parece Que sea un concepto Teórico Pero es un buen estudio Que podemos hacer No sé ver si eso Es un concepto Teórico Porque yo no No sé Pero es que ha trabajado Eso sí Es algo que se trabajó Y que Bueno sí Hay un grito Es para estudiar Digo que no Claro Las familias Como células De producción De la sociedad Porque claro También hay que distinguir En el ser humano Que hay un concepto De familia Que es la que permite Que los miembros De esa familia Se despeguen Y harán sus familias Y otra En la que Es familia perversa Que retiene A sus miembros Dentro de De esa De esa estructura Que no sé Que la familia Es la primera célula De la sociedad Que la familia Te abandonan Claro Aunque sean Miembros de la familia Que trabajan En la empresa juntos Cuando están En la empresa juntos De las empresas De las familias Tendrían que poder Constituirse Como una grupalidad Porque si no No Si están juntos En la empresa Es la empresa Cada uno Tiene su función Cada uno Tiene que respetar La función Del otro Pero hay muchas Empresas familias Que justamente Tienen problemáticas Porque se entremezclan Un poco Las funciones Con las Sí, sí Se salen del campo Alergia Alergia Algo estamos Provocando Claro Claro Porque es que es un tema Muy importante Porque la familia Es una institución Muy poderosa Es animal Presimbólica Una organización Una organización Presimbólica Por eso Que lo grupal Incluye Eso simbólico Que son Aquellas personas En las que trabajan Los mismos significantes Ni siquiera Es una cosa Afectiva No Es una cosa De producción De lo que No De Esos que están En esa fuerza Libidinal Que sostienen Ese Porque luego A lo mejor Son equis personas Las que producen tal Pero es el sostén Libidinal Eso de la cosa Afectiva Relativo Lo que tú dices Porque no hay Sin afecto Sin afectaciones No hay Uno afecta al otro Y el otro Afecta a uno Claro Pero no es Hay que te quiero mucho Eso no es Eso no es un afecto No me conmueve Para nada Te digo que Me tenés que conmover Para afectarme Tengo que enchufar Energía Tiene que estar En la corriente Eléctrica De ese sostén Claro Te apuesta En el proceso En el trabajo Digo que El grupo cero Son los significantes Que componen El grupo cero Independientemente De las personas Porque van variando Esas personas Que están Conectadas A esa red Hay personas Que se desconectan Y ya está Porque También Están conectadas Con menos Poniendo menos Flujo De energía Que también puede ser O recibiendo Beneficiándose También del flujo De la energía Que produce esa máquina Sí Porque llega muchísimo Más lejos De lo que podemos percibir Bueno También parásitos Eso siempre hay Pensando en los virus También Pero bueno Pero como sabemos Que siempre hay Tampoco hay que prestarle Atención No No nos vamos a eliminar Siempre hay Siempre hay Hay que convivir Con el virus Como la resistencia ¿No? Son los elementos Resistentes Al proceso O qué sé yo Queremos que no seamos Nosotros Nada más Yo creo que se presenta Una navidad chulísima La verdad Claro Porque otros años Yo me preguntaba ¿Qué hago? ¿Me voy a ver a mis padres? ¿O me quedo? Ahí ya ni me hago la pregunta Está genial Bastante más descansador Con permiso Esta vez ¿Cómo? Es ausencia Con permiso Sí Bueno Que no hay pregunta Obligatoria Es ausencia Con permiso Entonces El movimiento Es que Todo el mundo Lo entiende ahora Vamos Que es que Lo anormal Es Estar viajando Y moviéndose Exponiéndose Bueno Y hay mucha gente Que lo va a hacer Además De eso que Ya pero Hombre No sé Pero ¿sabes lo que es? Pasar Ir al aeropuerto Ahora Pasar La frontera Que ya no hay aduana Pero la frontera que hay Para subir al avión Y todo Debe ser Van a aprovechar Para torturarte Que ni te digo No solamente El peso de la maleta Que si no sé qué Que si no sé cuánto Que si tiene la PCR Que qué fecha tiene Cuando fue Mirá Que no sé qué Uff ¿Ves? Es que también está La contra Y quiere Que también está Lo contrario Que bueno Quien se tiene que quedar O quien no puede Desplazarse Lo curioso es que Las ofertas Y Para viajar Pues Pululan Por todos lados Cada vez te ofrecen Más barato Más No sé Es una lucha También ¿No? No solo En la ideología Familiar Sino también Con Con Lo que Vivimos En Como Estado Como Participantes De una Comunidad Más grande Grande No entiendo Olga ¿Qué quieres decir? Quiero decir Que por un lado Está El deseo De viajar Saltar Las normas Etcétera Etcétera Y Contra Lo indicado Que sería No hacerlo Y por otro lado Está La sociedad Que te incita A transgredir La ley Que te ofrecen Pasajes Cada vez Más baratos Con más Condiciones Yo qué sé Eso digo Que es una lucha Que estamos Sometidos A presiones No solo Familiares Individuales Sino De los medios De producción Estoy de acuerdo Contigo Claro Que es interesante ¿No? Para Para Que Transgredas Claro ¿No? Como el trabajador Esta Esta Que lo machacan Para que Que no declare Todo lo que Tiene que declarar ¿No? Que siempre Te empujan Digamos Para que caigas En la Ilegalidad ¿No? Que es más fácil Ser ilegal Sino que tienes Como más Que luchar Para respetar La ley Que si No lo eres No 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 te hace famoso Pero También uno Reacciona ¿No? También hay una respuesta De cada uno La sociedad Manda Pero tú Puedes decir Que no Claro Claro Por supuesto Pero ¿Qué nivel De seducción Necesita Para discriminar? ¿Qué? Bueno Hay que ponerse las pilas Hay que ponerse las pilas El grupo Se lo lleva 40 años Avisando 40 años Que la enfermedad Mental Produce estupidez Pero no te Te permite Discriminar A quien obedeces Claro Porque obedeces A Bueno A la enfermedad Si la enfermedad Está alimentada Por Pero que nosotros No nos tocó una varita Y dijo Ay tú vas a tener La suerte No Joder Nos enchufamos Y nos pusimos Cada una En su Camino Pero se puso Llegó al psicoanálisis Llegó al grupo cero Porque dijo Oye que yo no quiero No sé tú Pero a mí me dijeron Mira Tienes que irte A Madrid Tienes que hacer La maleta Tal día A tal hora Aunque los padres Estén llorando Y todo Y te largas ¿Cómo? ¿Te habló un extraterrestre? No Porque digo Que dice Que Pero como es Por recurrencia Yo sí Que fuimos tocados Por la Sí pero lo sabemos Ahora Yo lo digo Para las personas Que nos están escuchando Y que están Bueno Están tocados Están tocados Ellos también Esos son personas Que están tocados Pero lo tienen que hacer Claro Que después hay que Currárselo Por supuesto Pero que Que ya están tocados Que no sirve Solo con mirar Claro Bueno Que no 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 Ten al mal No Pero está guay Porque empieza un nuevo año Y eso Es el tiempo De los propósitos Claro Es el tiempo Del hacer También una esperanza De futuro Que estamos ahí Que la vida está ahí Que la poesía está ahí Está todo lo más maravilloso Y lo más bonito Está ahí Así que Que no solamente Está eso Que nos muestran Como si eso fuera la vida Que no No me llega el cable Pero que tengo un multiplicador aquí Que se pueden enchufar A la energía del grupo cero Que se enchufen Enchúfense Que hay para todos Uy No tenemos enchufes Por favor En esta ciudad Y eso es la salud mental Todavía tenemos Toda la calle rota En una obra Descomunal En época Va a quedar precioso Va a quedar chupi Sí Súper moderno Menos los adoquines Que nos han puesto Que parecen De medio evo Es increíble Es increíble Se te van a enganchar Los tacos finitos Los tacos El material que han usado Carísimosísimo En un tiempo de pandemia La verdad Qué gestión Pero estaba pensando Esta mañana Estábamos leyendo Ahí Un Un Capítulo del Capital Que se llama La jornada de trabajo Y entonces Ahí es muy interesante Ver cómo Max Describe Que nos enseña La esclavitud En la cual vivía El El Obrero El hombre El hombre aquel De 1800 y pico Cómo trabajaba Sometido Al Capitalista Y cuando se le pregunta Al capitalista Cuánto tiempo le parece Que un ser humano Tiene que Bueno Un ser humano Ni lo llamaba Ser humano Pero ¿Cuándo tiene que trabajar? 24 horas El capitalista decía 24 horas Porque si no No es rentable Para su máquina ¿No? Pero pensaba Que no Que esta mañana Leyendo eso En 1800 y pico Y estamos En el 2000 y pico Y estamos en el grupo cero Que modernidad Que modernidad Que avance Es una progresión Impresionante Porque este esclavismo ¿No? También Cuánto tiempo Sigue durando ¿No? Que hay Estamos aquí El domingo A las 3 de la madrugada Grabando este programa ¿Cómo nos hace Trabajar el grupo cero? Ay, ay, ay No, es verdad Porque el concepto De trabajo Ese sí que es un concepto Que para nosotros Es fundamental Porque sin trabajo O es lo que Te enseña Trabajar O aprendes Trabajo hay ¿No? Trabajo hay Todo el día Hay trabajo Lo que están hablando Es del trabajo alienado ¿No? Donde hay un Esclavo Y un patrón De eso Están hablando Claro que por eso Que nosotros Hemos podido Liberarnos Y hacer ese trabajo Entregarnos al trabajo Pero con un tiempo De ocio Con un tiempo De descanso Con un tiempo De creación ¿No? Como un tiempo De conversaciones Es decir La mercancía En el caso Del psicoanálisis Es el El mismo psicoanalista Además Tenemos hasta Tiempo de banquetes Claro Hay que dejarse Comprar Pero bueno Y también Que trabajamos Para nosotros ¿No? Que no Nosotros sostenemos Claro Bueno Que trabajamos Para nosotros O trabajamos Para los demás Bueno Que tenemos Muchos patrones En realidad Sí Pero en el sentido De que De que nadie Sostiene O sea Que es con Nuestro propio Trabajo ¿No? Digo que Oye Que los Telespectadores Nos pueden enviar Regalitos Y bombones Y cosas de esas Ahora en Navidad Que lo manden Que los recibimos Con alegría Bombones Bueno La encargada Es Virginia De la gestión Económica Y pueden Hay una cuenta Dedicada Al arte y cultura Grupo cero Donde pueden Hacer su Aportación Poner su Monedita En la ranura Son cinco euros En la ranura Y vea La vida Color de rojo Es un poema De Es un poema De tu unión Si quieres ver La vida Color de rosa Echa veinte centavos En la ranura Sí Qué lindo Poema Nadie financia A los poetas Eso Lo canta El Tata Cedrón Bueno Muy bien Pues vamos a llegar A tiempo Esta vez Elena Nos tendrá Quintana Nos hemos quedado A ver Elena Cómo dices Cómo dices Para finalizar A dónde vamos Y ha llegado El momento Más íntimo De este programa Que es El despedirnos Para irnos A bailar un tango Uuuu Bueno Muy bien Muchísimas gracias A vosotras A vosotros Ahí Para Seguir Ahí Seguimos El próximo día Y para mantener Esa conversación Abierta En todos los tiempos ¿No? Qué bueno Genial Muy bien Un beso Hasta la próxima Un beso Chao 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 Soy Casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 991-758-1940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión A ver Número Música ¡Gracias!